Música Muy buenos días Chile, muy buenos días Santiago 25 minutos nos están separando de las 8 de la mañana y desde ya coloco bajo su pantalla nuestra línea telefónica usted nos puede comenzar a llamar como ya lo han hecho varias personas durante el día de ayer y en todos los programas para poder anotarle hoy realizaremos la oración de la bendición para su hogar por eso usted puede incluso preparar una fotografía de su ser querido el que está hospitalizado, el que está enfermo en casa el que está quizá con un vicio y dejarlo cerca porque vamos a hacer esta plegaria en su favor el número que está apareciendo bajo pantalla es el 227-225-207 recuerde 227-225-207 ahora quiero colocar en su pantalla la historia de una persona que acabó con el problema que enfrentaba ella colocó un fin al sufrimiento que ella tenía y aquí buscando el significado de la palabra fin significa momento en el que deja de existir, ocurrir o hacerse una cosa quizá por años usted ha sido víctima de una enfermedad víctima de un daño espiritual víctima de problemas económicos que usted no sabe cómo salir adelante aún teniendo estudios aún siendo una persona que se levanta muy de mañana y se acuesta muy tarde no consigue prosperar mas sepa que existe un fin para el problema que usted enfrenta por eso quiero que preste atención a esta historia para que motive su fe y de aquí a poco le quiero hacer una muy fuerte invitación así que vamos al relato y ya regresamos mi nombre es Yolanda Mares yo y mi esposo teníamos muchos problemas discutíamos mucho nos peleábamos mucho y realmente no había una causa por esas cosas solo por la nada es que empezábamos a discutir sucedió que me aconteció una enfermedad esa enfermedad yo llegué a ir al hospital me dijeron que se llamaba anemia plástica entonces lo que es eso es que mi sistema inmunológico no funciona todas mis células estaban muy bajas entonces los doctores me ponían sangre, plaquetas cada otro día como un día sí, otro día no entonces fue que empezamos a mirar que este problema era algo serio entonces al estar yo yendo al hospital ellos me dijeron que esto era algo que yo iba a tener por vida que era una enfermedad que realmente no había curación para ella me quedaba muy enferma todos los días no me sentía bien como mis células blancas estaban muy bajas llegó el momento en que me cayó una infección a través de esa infección yo caí en una coma en esa coma yo diré cinco días sin reaccionar mi esposo me decía que fue cuando él cuando él dijo de gracias a Dios que tú despertaste de esta coma pasaron unos días yo seguí yendo al hospital por mi tratamiento entonces fue segunda vez y volví a caer en otra coma esta vez fueron seis días y era muy difícil para mí, para mi esposo porque aparte de tenerlo a él y no poder estar allí para cuidarlo yo tengo mis cuatro niños y estaban todos, son chicos de edad entonces a mí se me hacía muy difícil porque no podía estar con ellos duré en el hospital seis meses seguidos en el hospital internada, no podía salir no podía mirar a mis hijos era muy difícil, era una situación muy, muy difícil entonces fue de que una vez me tocó ir al hospital para que me pusieran mi sangre y mis plaquetas esa vez yo no más necesitaba plaquetas pero sucedió que las plaquetas que ellos me pusieron estaban infectadas y volví a caer en otro coma esta vez fueron once días de coma esta vez habían dicho los doctores que ya no había solución ellos ya eran el once día y le dijeron a mi familia ¿saben qué? ella no estaba reaccionando ella no regresa, dice, era para que ella ya estuviera despierta entonces dijeron, ¿saben qué? ya no hay nada que hacer lamentablemente la tenemos que desconectar las máquinas pero gracias a Dios, gracias al Señor que al siguiente día yo desperté del coma mi mamá y mi familia iban a la iglesia, oraban por mí fue entonces que mi mamá me invitó a venir a la iglesia y empecé yo a ir a la iglesia y empecé las cadenas y empecé a ir realmente a entregarme a Dios me tocó ir al hospital hace poco, un jueves y me dice el doctor, ya me pasa, me hacen mi chequeo de sangre y me dice mi doctor, dice, Yolanda, dice, ¿qué es lo que tú haces? dice, porque tú estás muy bien, dice, todo va tan bien dice, yo ya no sé qué hacer contigo me dice, Yolanda, ¿qué hacemos contigo? yo tengo más de un año que fue mi trasplante que yo no recibo sangre, no recibo plaquetas, ya nada el doctor dice que todo va muy bien yo me siento perfectamente he estado subiendo de peso he estado fuerte mi vida con mi esposo, con mi familia ya todo es más diferente todos estamos más unidos mi esposo ha mirado lo que Dios ha hecho por mí él me acompaña a la iglesia todos pensaban pues los que no creían pensaban que yo ya no iba a vivir ahora yo me siento bien yo me siento sana ahora yo puedo hacer cosas que tal vez antes no podía hacer mucha gente me dice mira que estás enferma llévatela despacio y no hagas esto y luego hagas esto otro pero o sea yo les digo no, digo yo ya estoy sana yo ya estoy bien el Señor hizo un milagro en mi vida y yo lo hago porque yo lo puedo hacer yo puedo hacer todas estas cosas porque Dios me ha dado la fuerza la fuerza para vivir otra vez y seguir luchando porque tiempo hay y Dios nos va a ayudar si usted está sediento por una nueva vida necesita paz interior un matrimonio feliz salud restaurada buena convivencia familiar estabilidad económica y está cansado de tanto sufrimiento los afligidos buscan las aguas y no las hay seca está de sed su lengua yo el Señor los oiré yo el Dios de Israel no lo desampararé venga a beber de esa agua el domingo 26 de febrero a las 7.30 15 18 y especialmente a las 10 de la mañana en Alameda 2558 esquina Abate Molina metro unión latinoamericana día del fin para quien tiene sed de una nueva vida son estos relatos los que hablan mucho mejor que mil palabras son personas que humanamente hablando médicamente hablando ya no había nada que hacer pero ellas en el momento extremo que pasaron se acercaron a la fe cuando hablo de fe por favor no me malinterprete no estoy hablando de religión no estoy hablando de una manera de vestir estoy hablando de una creencia en un ser supremo que puede cambiar su historia por eso aquí en la universal hemos marcado el domingo 26 de febrero así como será el fin de las vacaciones y el comienzo de un año escolar hemos querido marcar en este domingo 26 de febrero el día en donde Dios colocará un fin a ese sufrimiento que usted viene cargando y como vuelvo a reiterar no son mis palabras las que le quieren convencer son los relatos que coloqué y que voy a colocar los que comprueban que usted puede vencer cualquiera que sea su problema por eso hemos preparado este vaso con agua lo estamos bendiciendo todos los días aquí en el programa y se lo vamos a regalar a usted que va a venir el domingo 26 Dios es purificador Dios es limpieza y el agua simboliza el actuar de Dios por eso usted va a recibir este vaso con agua y el domingo 26 aquí con nosotros en cualquiera de nuestras universales o aquí en la catedral de la fe usted beberá de esta agua simbolizando que cuando beba el espíritu de Dios le pueda limpiar hago un desafío con usted que está desahuciado si lo que estoy hablando es cierto venga con fe que ese sufrimiento va a acabar no será una visita más a un lugar no será un intento más será que Dios va a acabar con ese problema por eso incluso si usted ya quiere venir hoy a retirar el vasito con agua usted puede pasar aquí en la catedral en cualquiera de nuestras universales a retirarlo y prepararse para el domingo 26 de febrero a las 10 de la mañana aquí en nuestra catedral de la fe a la meda 2558 a pasos del metro unión latinoamericana incluso tenemos un estacionamiento gratuito para usted la entrada es por Abate Molina así que venga ya hoy si usted quiere hoy viernes de liberación o el domingo que viene para participar de este evento de fe incluso dejo el número telefónico usted puede llamarnos y también reservar el vaso consagrado o mejor dicho el agua bendecida que incluso vamos a estar bendiciendo todos estos días aquí en el programa vamos a más relatos de lo que va a acontecer este domingo 26 y ya regresamos con la oración usted fue una mujer enferma si yo vi cuál era el mal que le afectó tenía un cáncer de mama con metástasis en los pulmones cáncer de mama con metástasis en los pulmones eso exige tratamiento exige muchos cuidados usted estuvo bajo cuidados y haciendo tratamientos médicos la verdad que cuando yo fui me mandaron a la casa a morir los médicos yo creo que sintieron un poco de lástima me ofrecieron hacerme un tratamiento pero yo vine a lactar y peleé con Dios y luché y dije no yo me voy a sanar era muy avanzada la enfermedad muy avanzada y aquí en el altar usted se curó si aquí me curé cuánto tiempo ha pasado alrededor de 5 años si fuera una sanación ficticia no estuviera aquí parada tan buena tan sana conversando de esta manera así es obispo si venció el cáncer lo vencí gracias a Dios en el altar en el altar amén Dios está en medio de nosotros ¿cómo se llama usted? Luisa Fernández Doña Luisa usted también fue una mujer muy enferma yo tuve en el año 2009 2010 me apareció varias enfermedades no fue solo una y todas eran de muerte primero apareció el cáncer a la tiroides el cual fue un hipertiroidismo que llevó al pulmón me dio una hipertensión pulmonar tromboembolismo pulmonar trombosis en las dos piernas y el corazón acelerado a 180-190 por minuto los médicos no no había nada más que hacer dos veces me tuvieron que resucitar con las máquinas y me mandaron que tenía que esperar el momento mi mamá me mandó a buscar para que me viniera a morir a Chile para que no muriera fuera de mi país llegué acá en el hospital también dijeron que no había nada más que hacer en el hospital Salvador y yo me aferré a mi Dios seguí luchando buscando, buscando ¿usted vino al altar? sí, yo vine ¿así como estamos ahora? salí del hospital vine al altar y pedí a un pastor porque Dios habló a mi corazón pide que él te ore ¿y el pastor oró por usted? pidí a él que orara por mí y en ese momento en ese momento yo sentí que Dios me había sanado después me hicieron un examen más de 30 veces y todas las enfermedades habían desaparecido en el hospital Salvador el médico me dice doña Milagrito porque yo no tengo nada gracias a Dios pues doña Milagrito nos alegra tenerla acá con nosotros Dios le restauró toda la vida todo todo obispo perfecto todo perfecto gracias a Dios que sea cada día más feliz 227-225-207 para que podamos anotarle la oración y si usted ya quiere reservar el agua consagrada recuerde que es gratuito usted la vendrá a buscar ya hoy si quiere durante todo el día o el mismo domingo 26 simbolizará la limpieza que Dios hará en su vida así que llámenos al 227-225-207 para reservarlo o venga hoy viernes a retirarlo en cualquiera de nuestras universal tendremos reunión hoy de liberación a las 8 10 15 o 20 horas vamos a hablar con Dios es momento de oración Salomón edificó el primer templo para Dios y Dios llenó el templo con su gloria debido a las guerras y a la maldad humana el primer templo fue destruido pero hoy tenemos la dicha de haberlo nuevamente levantado el templo de Salomón visite el templo de Salomón en San Paulo Brasil la casa de oración para todos los pueblos Señor nuestro Dios y nuestro Padre alzamos en esta mañana la voz para pedirte en favor de todos aquellos que se encuentran desesperados personas que son víctimas de un daño espiritual personas que no consiguen dormir por las noches y otras muchas que estaba saliéndole todo bien pero han descubierto un engaño han descubierto que quedaron sin nada que han perdido todo y este problema ha traído un gran dolor a su alma mi Padre alzamos nuestra voz para que donde quiera que esta persona participe con nosotros ahí en ese lugar tu Espíritu Santo venga a traer paz y venga a quitar la angustia que ella lleva venga a quitar el dolor que ella carga no permitas que sea una oración más porque para que esta persona mi Dios ella quiera venir a la universal es necesario que tu poder se manifieste en esta oración entonces dale una señal que ella terminando esta plegaria tenga paz que los trámites le salgan bien y que sea un excelente fin de semana más Dios que el mal no siga colocando en su mente que ella nació para sufrir por eso arranca toda negatividad y coloca de tu Espíritu dentro de su alma yo bendigo a todos aquellos que nos llamaron los cuales tenemos sus nombres aquí en el estudio a los que no pudieron hacerlo pero se unen en una sola fe en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y usted que cree diga que así sea muy bien amigos llegamos al final del programa recuerdo usted puede llamarnos durante todo el día para ya reservar el vaso con el agua que está siendo bendecida todos los días aquí en la Universal las estamos bendiciendo aquí en el programa también hemos pedido eso y usted puede llamar al 227 225 207 para reservarla y el domingo 26 o antes pasar a retirarlo pero aquí en el domingo 26 usted beberá y determinaremos el fin de su sufrimiento les dejo por aquí será hasta mañana que Dios les bendiga chao si está cansado de escuchar malas noticias rumores informaciones que no le traen nada bueno a usted ni a su familia le invitamos a que participe del ayuno de Daniel del 9 de febrero al 1 de marzo prepárese para quedarse lejos de todo lo que le hace mal y enfocarse en estar cerca de Dios para llenar su mente de tranquilidad y buenos pensamientos ayuno de Daniel 21 días que van a reavivar su interior durante esas semanas escucha nuestra radio online las 24 horas en www.iglesiauniversal.cl www.iglesiauniversal.cl